Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los salvados amigos Diego M. Juárez y bienvenidos al canal Detalles, Regalos y Más. El día de hoy vamos a hacer un arreglo rapidísimo de encanto. Si quieres ver cómo termina, sigue viendo este video. Vamos a realizar una serie de tutoriales en los que hemos ido aprendiendo en el camino. Me gusta mucho mi trabajo. Amo mi trabajo, amo crear, amo hacer arreglos, amo hacer decoraciones. Llegó en el momento indicado a mi vida y doy gracias por eso. Muy bien, lo que vamos a necesitar es un arenero. Ya está pintado previamente tanto por dentro y por atrás. Vamos a usar un pedazo de espuma, el cual voy a pegar en esta zona. Y aquí voy a poner unas flores en esta zona. Le pongo un poquito de silicón para que no se vaya a salir fácilmente. Aquí tengo unas hojitas para ir rellenando. Aquí ya tengo unos chocolatitos que voy a ir insertando. Aquí voy a colocar otro chocolate. Y si quedan espacios vacíos, rellenamos con algunas hojitas o con alguna otra flor que tú tengas a la mano. Ok, esa es la parte de abajo de nuestra base. Ahora vamos a trabajar la parte de arriba. Del otro lado, que si aquí pones los chocolates y las flores, aquí es donde vamos a trabajar. Y lo voy a colocar en un palito de madera, aquí midiendo la altura del palito. Tú decides tu altura. Ahora, en lo que seca mi copa con el palito, porque aquí lo pegué con silicón, vamos a pegar aquí otra copa, como les decía, en la otra parte. Una vez que tengo mi globo seco, ya lo voy a insertar en mi portaglobos. Ahora, el tú lo voy a cortar en unas pequeñas tiras. Son muy pequeñas, que no quieren muy grandes, a lo mucho me dieron unos 12 centímetros, porque los voy a unir para formar un pequeño moño de pompón. Lo único que voy a hacer es ir tomando tira por tira. Lo tomo del centro y voy a empezar a unir todas las demás. Amarro por el centro y voy a empezar a mover las tiras. Solamente voy a ir abriendo el moño. Ahora, antes de amarrar, el palito de madera lo voy a forrar con un pedacito de listón. Ahora, aquí tengo una tira de naturaleza, la cual voy a pegar en esta zona. Le voy a poner silicón. En mi caso, por ejemplo, esto es como eslabones. Solo le voy a cortar y la voy a pasar por la rejilla del lado del portaglobos. Y aquí nada más para reforzar le pongo una gotita de silicón. Y esta zona va a quedar aquí. Ahora sí, en la parte de abajo voy a amarrar el pompón. Voy a repetir el mismo proceso del moño de pompón en la parte trasera. Esto sirve para cubrir nuestra copa. Ahora, en la parte superior vamos a colocar un moño. Bueno, aquí ya lo tengo en todos los pasteles para cubrir esta zona del mundo. Ya por último, aquí tengo unas pequeñas mariposas. Estas las voy a pegar aquí en donde está la enredadera. Pongo un poquito de silicón. Aquí estoy, yo les hago la toma más de cerca. Y tú ya le puedes agregar más elementos. Le puedes agregar otro tipo de moño, otro tipo de accesorios, otras flores en esta zona. Acuérdate que tú puedes ir mejorando los arreglos a los centros de mesa que hoy hayan implementado. Bueno amigos, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que te sea de mucha utilidad. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales. Está Instagram, está YouTube, está también Facebook. También puedes realizar compras de mayoreo. Puedes enviar mensaje al 951-292-1065 para que te puedan enviar el catálogo de artículos disponibles. Realizamos envíos a toda la República Mexicana. Y la lista de cursos vigentes las encuentras en www.diegoemjuarez.com Sin más me despido. No se encanta recordarte que la creatividad es como tus sueños. Solo hace falta accionar para hacerlo realidad. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.